Y arriba los matrimonios, todos los madrinos Para los hermanitos de la música, los toros y el guerrero Para mi carnicito Oscar, la voz alegre, ándale pues Para mi amiga Andrea, para Freddy y todos sus familiares Cuando te bailas, llévate todo, aquel cariño que me dejaste Cuando te bailas, llévate todo, aquel cariño que me dejaste Tú no me quieres, porque soy pobre, búscate un rico que pueda darte Tú no me quieres, porque soy pobre, búscate un rico que pueda darte Que mala suerte, pues te la hacemos Y otros destinos, que manda a Dios Que mala suerte, pues te la hacemos Y otros destinos, que manda a Dios Y que recuerda esa mujer, me ha deseado por otro amor Y que recuerda esa mujer, me ha deseado por otro amor Y no lloro porque te fuiste Sino porque no regreses Sin chiquitita Cuando te fuiste me lo juraste Que con el tiempo serías feliz Cuando te fuiste me lo juraste Que con el tiempo serías feliz Y es que por eso no me dejaste Porque conmigo fuiste a sufrir Y es que por eso no me dejaste Porque conmigo fuiste a sufrir Porque conmigo fuiste a sufrir Porque conmigo fuiste a sufrir Y no lo sueltes, no lo sueltes mi compa Vamos a mandar otro éxito de los primos Para toda la familia, pero quinto A los novios, a la gente de Limón A la gente del Pericón, las ánimas Guerrero A la familia García A mi compa Dilberto Y a la familia Gómez Y a mi amiga Andrea y toda su gente Vamos a poner este gran éxito de los primos Se llama María Lina Y arriba los matrimonios Para la familia Viviano Croques Claro que sí María Lina ¿Por qué me dejaste? Si yo a ti mucho te he querido María Lina ¿Por qué me dejaste? Si yo a ti mucho te he querido Yo soy el hombre que te quiere mucho ¿Por qué me echaste al olvido? Yo soy el hombre que te quiere mucho ¿Por qué me echaste al olvido? María Lina María Lina Tu nombre sagrado Cuando lo metan me duele el corazón María Lina Tu nombre sagrado Cuando lo metan me duele el corazón Y es que me acuerdo Y es que me acuerdo De los besos y las caricias Que me dabas con cariño y amor Y es que me acuerdo De los besos y las caricias Que me dabas con cariño y amor Hoy que vuelves hacia mí Yo ya no puedo quererte Porque yo ya tengo esposa Y eso es en el mundo perderme Cuando de veras te quería Tú como rojo me dejaste Con tu padre yo te pedía Y así me consideraste Con tu padre yo te pedía Y así me consideraste Y esa es mi forma Y arriba de los tobios Arriba de los tobios A toda la familia que está lleno Que me decían cinco de enero Y arriba de los tobios 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 ¡Gracias por ver el video!